Hola amigos, soy Mónica Sanzi, ¿cómo están ustedes? Cero excusas, tres mil años y espero que el tuyo también porque vamos a hacer ejercicio un poco más intenso hasta en tu casa, en tu oficina, en un espacio pequeño puedes hacer ejercicios intensos con un poco de creatividad porque la idea es colocarle más intensidad en un ejercicio básico por ejemplo, este step touch cancelado lo puedes hacer más intenso así, saltando y cada vez más intenso esto es lo que se llama un ejercicio pliométrico de potencia, muy explosivo ok, lo vamos a hacer sobre el marco en vez de hacer este paso básico aquí vamos a saltar hacia arriba para más ok, listos, vamos 8 7 6 5, 4 más 4 con el corazón arriba, trabajas más quemas más calorías lado salta y te vas atrás super intenso solo tienes que apartar un poquito los muebles 4 más atención que vamos a cambiar 3 2 más atención, cambiamos ok salta baja salta 6 yeah wow basic track más o menos y contigo más atención, vamos lado a lado ok, salta lado atrás wow, 4 fuerte intenso estamos anaeróbicos ok, cambias y puedes hacer por ejemplo cuatro más la velada dos más atención, nos quedamos en el banco baja, baja, sube, sube esto lo vamos a transformar baja, baja y salta baja, baja, salta baja, baja, salta baja, baja, salta una más, cambio voy a hacer doble salto yeah baby dos más ven que sencillo agregar ejercicios intensísimos, estoy fuera de aliento que significa que no se puede tomar un break por ejemplo en las tabatas hacemos 20 segundos intensos 10 segundos o ustedes pueden hacer esto agarren un peso en este caso en la pelota de arena por ejemplo hacen este ejercicio para el tríceps pueden hacer pantorrillas y entonces van haciendo saber si son resistivos y se recuperan de la parte heroica en heroica que son los explosivos pliométricos sabes cosas y nos vemos en monicasancio.com fíjate mucho chau 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 chau